¿Qué tal amigos cibernautas? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Vamos a platicar de un tema muy interesante, vamos a platicar acerca de las fracturas y sobre todo fórmulas para poder salir adelante de ellas. Comenzamos. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de las fracturas. ¿Qué les parece? Todo el mundo sabe que una fractura es cuando el hueso pierde continuidad, es decir, el hueso se rompe. Esa ruptura puede ser menor, puede ser simplemente que el hueso se cuartea, hay una fisura donde el hueso no se alcanza a romper por completo o puede ser que el hueso sí se rompe por completo o algo más grave, que el hueso además de romperse por completo, también se expone, es decir, lesiona la piel y se ve el hueso a simple vista. Entonces estamos hablando de una fractura expuesta. Podemos presentar entonces una fisura, una fractura o una fractura expuesta. En todo caso, pues estamos hablando de la lesión de los huesos. Principalmente son los que se fracturan, aunque fracturas pues hay de muchos tipos. También la fractura muscular es otro tipo de fractura. O sea, cualquier tejido que se rompa, a eso se le denomina fractura. Vamos a hablar en específico de la fractura de los huesos, que es cuando una persona por algún accidente, digamos accidente automovilístico, una caída de una altura considerable, algún golpe fuerte. Los que practican, por ejemplo, algún deporte, alguna arte marcial que tenga que ver con golpes, pues también es muy común las fracturas en el fútbol, soccer, en el fútbol americano y demás. Bueno, pues por algún golpe, algún accidente, ese hueso se quiebra. Pero no solamente tiene que ver el golpe, la intensidad del golpe. También pudiera ser que el golpe sea muy pequeño, sea menor, sea algo que quizá no debiéramos de tomar en consideración y que de repente resulta que sí es una fractura. Por una caída pequeña, se fractura la mano, el pie y uno nos explica cómo ese golpe tan pequeñito, tan suave le pudo haber ocasionado una fractura. Y la respuesta es que el hueso estaba muy débil. Era un hueso patológico. De hecho, se le llama fractura en hueso patológico. Esto se debe a que muchas personas ya tienen alguna desmineralización, ¿verdad? No hay una buena densidad del hueso. Por ejemplo, los que están diagnosticados con osteopenia o los que están diagnosticados con osteoporosis. Lógicamente, eso se refiere a que el hueso tiene menos densidad, menos resistencia. ¿Por qué le hace falta calcio? Esto se ve mucho en las personas de edad avanzada, que ya no tienen la misma capacidad de fijar el calcio en los huesos. También se puede ver en personas más jóvenes, cuando estamos hablando de problemas, por ejemplo, como el raquitismo, como la osteomalacia. También en personas con problemas de tiroides, de paratiroides, ¿verdad? De glándulas, desequilibrios hormonales. Por ejemplo, las mujeres que sufrieron alguna histerectomía, les quitaron la matriz. Eso ya les provoca un desequilibrio hormonal que inmediatamente se ve reflejado en los huesos. Y precisamente van perdiendo densidad. Entonces, cualquier golpe, por pequeño que sea, cualquier, por ejemplo, manipulación del brazo, del pie, una torcedura que llevaba los zapatos muy altos, por ejemplo, con tacón muy elevado, bueno, eso es suficiente para que ese hueso patológico, ese hueso enfermo, se quiebre. Entonces, hay que darle más densidad al hueso, hay que darle más fortaleza en cualquiera de las situaciones. Lo podemos hacer, el primer paso es prevenir una fractura. Y eso se hace desde la alimentación. Si nosotros incluimos, por ejemplo, semillas como la semilla de sésamo, el amaranto, la quinua, a nuestra alimentación, plantas, ¿verdad? Semillas que nos dan muchos minerales, que nos aportan vitaminas, fijadores de esos minerales. Es decir, no solamente la materia prima, sino también quien nos ayude a metabolizarla, a utilizarla, a aprovecharla en nuestro cuerpo. Pues eso viene en la alimentación. ¿Y en qué parte de la alimentación? En las semillas. Entonces, hay que desayunar muchas semillas, muchos frutos secos, para aprovechar sus minerales y sus fijadores de esos mismos minerales. Hay que prevenir con la alimentación, por supuesto. Hay que prevenir situaciones de riesgo, por ejemplo, con los niños, que se les da mucho estar jugando en todos lados, que no jueguen en las escaleras, que no jueguen cerca de las ventanas, por ejemplo, cerca de los techos, de los límites, ¿verdad? Entonces, hay que prevenir cualquier situación en algún deporte, su protección adecuada y demás. Bueno, pero ya se presenta esa fractura, ya se presenta por algún accidente, alguna situación, la fractura, la lesión. Entonces, cuando tenemos un paciente con una fractura, no hay que moverlo, porque muchas personas se cae el niño, se golpea muy fuerte, tiene una fractura, y la mamá va y lo carga. Entonces, no. Debemos de inmovilizarlo, que se quede ahí acostado y analizar con mucha calma si hay alguna lesión. Porque si hay una lesión en la columna y nosotros lo levantamos drásticamente, podemos dejar paralítico al paciente ya para toda su vida. Entonces, si el paciente está consciente, hay que decirle que se calme, que se relaje, hay que analizar si se fracturó el hueso. Hay mucho dolor, por ejemplo, es un dolor muy intenso, no se puede mover esa parte, esa extremidad del pie, el brazo, porque el dolor se intensifica más. Hay que ver si no está el hueso expuesto, por ejemplo, o si hay que hacer la diferencia, si fue una fractura o se dislocó la articulación. Bueno, eso se lo podemos dejar a los servicios de emergencia, si es que están presentes, pero si no, recuerde que no debe usted de mover al paciente y ya después lo vamos a movilizar con mucho cuidado y se le van a dar las atenciones adecuadas en los servicios de emergencia. También, si la persona está inconsciente, que ahí pues decimos, no lo puedo calmar porque pues simplemente está inconsciente, hay que buscar que tenga respiración, porque si no tiene respiración, sí es muy importante tratar de que uno debe de aprender siempre primeros auxilios. Es algo muy importante que en unas vacaciones, por ejemplo, la persona con su familia, con sus hermanos, sus papás, sus hijos, vayan a tomar un curso de primeros auxilios. Es muy importante para esas situaciones, donde el paciente está inconsciente y si no respira hay que buscar una posición que le permita respirar o brindar directamente los primeros auxilios, pero siempre con la precaución de no hacer movimientos bruscos y si lo vamos a cambiar de lugar porque está en un lugar de mucho riesgo, quizá a mitad de la calle, a mitad de la autopista, siempre movilizarlo con mucho cuidado. Si hay una cama o algo que nos sirva de camilla para poderlo movilizar, mucho mejor, sino siempre agarrarlo de la ropa, del pantalón, del cinturón para evitar manipular directamente o quitar de su lugar algún hueso o hacer la fractura más grave. Bueno, con esos cuidados hay que llevarlo a los servicios de emergencia y ya cuando tenga su yeso, ya cuando tenga sus clavos, ya tenga el hueso alineado, ya cuando esté la lesión en su lugar, entonces podemos brindar plantas medicinales para que esa lesión salga de manera muy rápida, muy pronta y no queden muchos dolores. Por ejemplo, si llevo alguna operación, la frialdad de la plancha para que la persona acepte las piezas quirúrgicas, para que después del yeso no tenga el músculo muy flaquito, ¿verdad?, muy débil, entonces hay que utilizar plantas para la rehabilitación, plantas para que ese hueso nos aseguramos que pegue bien, sobre todo en personas de edad avanzada. En los jóvenes pega muy rápido, pega muy fácil, pero también hay que asegurarnos que pega bien y que los músculos, bueno, no se atrofian. Todo eso lo vamos a hacer con una fórmula, ¿qué le parece? Que le brindo regresando del corte. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México, Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontra grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bien amigos, pues regresamos entonces con la fórmula para las personas que sufrieron una fractura, actualmente tienen esas piezas metálicas o tienen ese yeso, quieren recuperarse rápido, sobre todo evitando la atrofia muscular. Recuerden que no se va a mover el músculo por algún tiempo, cuidando mucho la circulación de la sangre. También para que el hueso pegue, para que el hueso precisamente se regenere, como se debe de regenerar. Y sobre todo para que esa fractura se cure de manera pronta. ¿Qué debemos de hacer? Aportar nutrientes, aportar minerales, aminoácidos muy importantes, elevar el sistema inmunológico, ¿verdad? Tónicos musculares, tónicos nerviosos también. Lo hacemos con la siguiente fórmula. La primera planta que vamos a utilizar se llama X-setto. Una planta que nos va a aportar esa materia prima para poder regenerar los minerales, los aminoácidos, ¿verdad? Todo lo que se necesita para regenerar ese tipo de tejidos. Vamos a utilizar Crameria, una planta para la regeneración celular muy buena. Se llama Crameria. Vamos a utilizar otra planta para prevenir que quede alguna secuela de esa fractura. Esa planta es bambú chino. Y también necesitamos mejorar la circulación hacia esa zona. Lo vamos a hacer con Parra. Esa sería nuestra siguiente planta. Utilizar álamo negro es una excelente opción para evitar que haya una congestión de toxinas en esa zona. Es decir, para que todo circule como debe de hacerlo, lo hacemos con álamo negro. Y por último, Garfio del Diablo. Sobre todo ya tomando en consideración que el cuerpo puede rechazar algunas piezas metálicas si fuera después necesario cambiarlas o reajustarlas o simplemente retirarlas. Entonces, para eso Garfio del Diablo. La fórmula quedó así. Quedó X-setto. Vamos a utilizar Crameria, bambú chino. Vamos a utilizar Parra, álamo negro. Y por último, Garfio del Diablo. Y de cápsulas, es decir, suplementos que también son muy importantes. Ortiga con vitamina D3. Esa es la primera. La siguiente vamos a utilizar Glicina con calcio de coral del Caribe. Y por último, vamos a utilizar Balina con magnesio. Entonces, hay que tomar una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día. El té, ya sabe, las demás plantas se revuelven por partes iguales. Una cucharada de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma por dos meses, ¿de acuerdo? Ocho semanas. Ese es el tratamiento para la persona que sufre de una fractura y que quiere recuperarse de manera pronta. Y además, esta fórmula la podemos utilizar también para las personas que están en riesgo de esa fractura. Es decir, ya tienen osteoporosis y quiere prevenir que ese huaso se rompa, quiere darle más densidad, puede utilizar la misma fórmula también, ¿de acuerdo? Bien, amigos, recuerden seguirme en Facebook, si no es Asesor Herbolario, la página de este subprograma, Radio La Voz del Ángel de Tusalud.mx, la página en internet. Y recuerde que también puede acudir a Asesor Herbolaria personalizada en Tlalnepantla. Le doy la dirección, calle Zahuatlán, número 224, Colonia La Romana, en Tlalnepantla, Estado de México. Entre la avenida Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de Bodega Horrera, a media cuadra del mercado principal Filiberto Gómez. Y el teléfono para que haga su cita, si gusta, lo atiendo personalmente, es 5565-7247. Ese es el teléfono de Tlalnepantla y el de Cuautitlán, que se encuentra en calle Mariano Escobedo, número 209, Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, en Cuautitlán, México. A espaldas de la Catedral de Cuautitlán, bueno, el teléfono 5872-3110. Para que usted tenga puntos donde pueda conseguir las plantas que usted necesita, con la seguridad que son las originales y la atención que usted se merece. Bien amigos, por mi parte es todo, que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.